Enojarme por Dios no será lo correcto Aun después de lo triste que acabó nuestro cuento Me pediste perdón por tener que marcharte Y sabemos los dos que no lo planaste Cuidaré del bebé, te lo diré llorando Mucho tiempo mi amor, lo estuvimos buscando Pero cuando llegó, solamente tres años No pudiste tener, ni tocar con tus manos Bueno ahí, ahí me quedé Y ahorita que vayamos a unos comerciales Le echamos la otra parte No, yo mejor ni canto mi pedazo Cántala Don Cheto Ya me queman gacho Nomás poquito, a ver, a ver Para querernos el bandán de Michoacán pues A ver Don Cheto Échale, échale No se van a abrir de mí, eh Pero le hice con mucho cariño Caminar de tu mano fue hermoso Siempre te recordaré, querido esposo Tú para siempre Seguirás en mi vida Ya no me acuerdo qué más escribí aquí Que no me entiendo Ay, no sea ranchero ¿Qué tal, Espinosa? ¿Bien perrón? Sí, pero nada más que Trata de escribirla con las manos No con los pies Es que así ya no hago yo la letra Ahorita regresamos Pero mire, si le ve bien allí Como que sí Como que esta es S o Z Pues parece que dice No le dio, no le entiendo Ni yo tampoco Y creo que yo le escribí, ¿verdad?